Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por esta invitación para tener esta charla sobre asuntos concernibles a nuestro país, con quizá tocar un poquito de aspectos que de alguna manera impacta lo que sucede en nuestro país. Hoy nadie se encuentra aislado lo suficiente como para no ser tocado por los argumentos de cualquier otro lugar en el mundo. El primero de ellos es esta gigantesca crisis en Europa que está impactando ya de manera definitiva el desarrollo y el crecimiento de otras latitudes. El mercado europeo junto con el mercado de Norteamérica son los dos mercados de consumo más grande del mundo. Por tanto, la consecuencia de que se reduzca el consumo en estos lugares, pues habrá de impactar a las economías de otras regiones del mundo. ¿Cómo se va a resolver la crisis europea? Difícil todavía de decir. Yo les sugeriría a los europeos que se aplicaran, que conocieran, que evaluaran cómo manejó la Norteamérica problemas muy similares. La otra parte del mundo que está en gran movimiento es el Asia. Es el Asia, con dos grandes estrellas, los países emergentes, con persona, con India, está hablando de ejemplo de cómo hacer las cosas para crecer, para generar empleos, para incrementar el progreso de las familias y las personas. México, el caso de México. La situación actual. Bueno, los fundamentales de la economía están perfecto hoy. Están sólidos y fuertes. Esta es una garantía para nuestro país para capear cualquier temporal o tormenta que se presente. Ya llevamos una buena cantidad de años con una disciplina financiera sin déficit, cuidando mucho de estos fundamentales y está México solo aguantando el rendaval que pueda venir. La peor consecuencia es que se reduzca el crecimiento, pero no vendrá una crisis como aquellas que padecimos año con año en tiempos pasados. Entonces tenemos fundamentales que están sólidos, crecimiento limitado y eso es lo que México no ha encontrado la fórmula de crecimiento. Somos muy capaces en materia de solidez económica, de certidumbre, pero no en nuestra capacidad de crecer. Y ahí está uno de los grandes retos para el próximo gobierno. Y por el otro lado, consecuencia de la crisis del 2008, tenemos un nivel de pobreza reciclado. Habíamos logrado ya resultados extraordinariamente favorables en la reducción de la pobreza, pero la crisis del 2008 no regresa a niveles anteriores. Y porque ahí está el otro gran efecto de nuestro país, igualar oportunidades, el combatir la pobreza con eficacia, el impulsar la formación de capital humana. También que tenemos en México prendientes muy importantes. Yo los contigo en dos dimensiones. El primero de ellos es la reforma. Reformas que hemos devorado demasiado tiempo, que se está convirtiendo muy costoso para nuestro país a no resolver el tema de la energía, no resolver el tema de los ingresos fiscales, impuestos, no resolver el tema laboral y no resolver el tema educativo. Porque ahí están los retos permanentes de nuestro país. Y si hacemos un breve análisis, podemos determinar que las reformas y las consecuencias que están viniendo en el desarrollo de nuestro país, son producto de la falta de acuerdos. Si ustedes recuerdan, en la administración del presidente Sevillo presentó e intentó estas reformas, quizás no era parcial, y no obtuvo la respuesta en el Congreso. En el periodo de la administración del presidente Ox, igual consecuencia, presentamos las tres reformas, con las cuatro de un dicha, incluido la educativa, y no procedieron en el Congreso, fueron bloqueadas. En el periodo del presidente Calderón exactamente se repite la misma historia. Ahí está pues el gran reto de nuestra democracia electoral, hoy totalmente consolidada en nuestro país, una democracia electoral que es garantía absoluta y total para los ciudadanos, de que su voto va a ser contado, de que va a haber equidad en la participación de los ordenadores. Yo creo que nuestro sistema electoral, salvo el monopolio que conservan los partidos políticos, salvo la negativa a la participación ciudadana de manera directa, para acceder a los puertos públicos, se encuentra en perfectas condiciones y es una garantía para esta próxima elección del primero de julio. No debe de haber duda alguna en ese sentido, que aunque la diferencia sea de un solo voto, ese va a ser preguntado y ese dará un resultado. Y en segundo término, el tema de la violencia, el tema del crimen, el tema de la violencia. Queremos tapar el sobreponimiento, queremos consolar, señalar que se está controlando, que no está afectando la economía, que no está afectando al turismo, al turismo, panclinas, que está afectando severamente la inversión extranjera directa. Muchas, pero muchas empresas ya no tienen a México en su prioridad de inversión. Quienes ya están aquí continuar en el infierno, pero no hay tal que se está viniendo la inversión en el fin, en tiempos en que teníamos fácil. El turismo se ha perdido a compararnos con otros países de manera muy importante. No digamos la frontera norte, no digamos la frontera entre Estados Unidos y México, que está padeciendo del impacto que provoca la violencia, el crimen, el crimen y la droga. Pero más importante estamos perdiendo la fe y la esperanza en el futuro. Quizá los jóvenes por eso están decepcionados, porque no vemos un futuro para nuestro país mientras no sacamos de esta trampa de la droga, los carteles y la violencia. Y al final, ni siquiera es nuestro problema. No somos consumidores de droga en México, ni remotamente los niveles que se consumen en los Estados Unidos. El centro Fox es un centro de estudios, es un bien tanto, es un lugar académico y trabajamos en estos temas. No son solo pensamientos míos, hacemos mucho análisis. Y vemos para México en el tema del crecimiento económico, ejemplos formidables, particularmente el de China. China ha encontrado a través de su plan Quinquenal, que encuentra ahí un equivalente de un business plan, como lo habíamos de un negocio. La unidad de autoridad lineal y donde las cosas fluyen con eficacia. Y donde un gobierno central se saldría perfectamente con un gobierno regional y con un gobierno local. Donde el sistema de inversión privada, el sistema de inversión pública está totalmente en un gran maritaje positivo. Como se viene el equivalente nuestro, los PPPs, los proyectos de inversión público-primada. No hay que descubrir modelos, los modelos ya están descubiertos. Todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es hacer que las cosas ocurran. El problema es ejecutar el modelo correctamente. Este es, pues, un modelo, por lo más interesante, que debemos de ver, observar y lograr que en México, en lugar de esta torre de modelos, donde cada quien opina lo que se le antoja. Donde cada quien cambia a leyes, a contentillo de grupos, donde los partidos políticos ejercen este monopole y donde no hay acuerdos, donde no hay unidad de propósito. Tenemos que alinear toda la energía de la nación en una sola dirección. Esto es fundamental para que empecemos a tener resultados. Este es el gran regalo de la democracia, que a veces no aprovechamos bien, porque seguimos en un proceso de debate electoral, risco, agro, conflictivo, de acusaciones, y no de ideas, y no de propuestas. Y si el proceso electoral se maneja de esta manera, así va a ser el siguiente gobierno. Ya pongamos nuestra mente democracia electoral, más allá de la nación. Reflexionemos qué ha sucedido estos últimos 18 años. Reflexionemos por qué no caminamos a la velocidad que caminan otros. Y vamos a demostrar que es por esa falta de autoridad. No quiero ver que nuestra democracia que ganamos a pulso se quede solo en democracia electoral y no pase a una democracia participativa y mejor a una democracia que genera calidad de vida. A una democracia que genera capital humano y calidad educativa. Y tantos otros retos que tenemos que lograr. Es pues el comportamiento de los partidos políticos es algo fundamental. Parece que ya hay que poner un paso, un fin a esta dispersión de ideas, a esta falta de consensos, a esta falta de decisiones urgentes. Mi participación en estos momentos es pensando en esas experiencias del pasado cómo construimos un futuro eficiente, un futuro con resultados, un futuro para llevar de fortaleza de vida a las y a los mexicanos. En este sentido, mi primer punto es que efectivamente necesitamos cerrar filas alrededor del ganador de este proceso electoral. Necesitamos unirnos en propósito para poder tener éxito. Necesitamos sumarnos todos los mexicanos. Si uno no está, no estamos todos. Ejejos en el debate, el conflicto, la dispersión de ideas para los procesos electorales. Pero en inmediato, posterior, cerremos filas. Hoy se perfila un ganador. Hoy en la mañana, ayer, sale otra batería de impuestos. Toma el final 15 puntos de ventaja a quien va al frente. La última da 20 puntos de ventaja. Hoy, los otros dos participantes, segundo y tercer lugar, están en prácticamente un empate, aunque afortunadamente, Josefina ha recuperado y están en algunas de estas encuestas de esta semana ya arriba otra vez, pero todavía en ese nivel prácticamente no empate. Así pues, hay que trabajar todas y todos para ese propósito de sumar esfuerzos. México tiene un camino y una opción trazada en nuestra constitución, trazada en nuestra historia, trazada en nuestros esfuerzos como país recientemente. Es claro, México está por la economía del mercado, por responsabilidad. México está por la democracia y la libertad. México está por igualar oportunidades a todos los ciudadanos. México está por cerrar la brecha entre quien tiene y quien no tiene sus principios fundamentales, universales, con los cuales estamos trabajando y construyendo el futuro. No debemos de salirnos de este camino. El regreso al pasado, el regreso al populismo es un verdadero suicidio. México no puede ser Venezuela. De ninguna manera México puede ser Venezuela. Sería el caos, el desorden y la pérdida del futuro para los pobres. México no puede ser Venezuela. Que lo sepan todos los ciudadanos y demócratas del mundo que el respeto para ellos es tan sabido gobernar con eficacia. Pero mi rechazo absoluto y total al populismo, a la demagogia, a los blancos. Si tú no estás, no estamos todos. Hoy la patria nos llama. Hoy, hoy todos tenemos que participar en esta carrera de construir una gran nación. Con esto termino ideas que pongo entre ustedes para que enriquezcamos nuestro análisis a base de un diámetro de preguntas y respuestas. Así que los pongo a sus órdenes y nuevamente muchas gracias por habernos invitado.